Al menos una persona ha muerto y 20 han resultado heridas a raíz de dos terremotos de 5.9 y 5.7 grados de magnitud que han sacudido el este de Turquía en menos de 24 horas, informó este lunes la agencia NADOLU. Al primer terremoto, de 5.9 grados en la escala de Richter y que se produjo en la tarde del domingo en la provincia de Bingo Kundires y Sele, con epicentro en el distrito de Karliova, le siguieron unas 90 réplicas de entre 3 y 4 grados, según las informaciones del Observatorio Sismográfico de Kandili. De acuerdo con el Ministerio de Interior, en la ciudad de Bingo Kundires y Sele, capital de la provincia homónima, murió un guardia de seguridad, mientras que otras 17 personas resultaron heridas. Además, otros cuatro ciudadanos han resultado afectados en la ciudad de Elzurum, añadió el ministerio en un comunicado. Durante la mañana de hoy se ha producido en el mismo distrito un nuevo sismo, de 5.7 grados, sin que hasta el momento se informara de víctimas. Turquía es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo. El país está situado sobre varias fallas activas y diariamente se producen docenas de temblores y réplicas menores. El más devastador de las últimas décadas tuvo lugar en 1999, cuando un terremoto de magnitud 7.4 sacudió la región del Mármara y causó unos 17.000 muertos y 43.000 heridos. ¡Gracias! ¡Gracias!